El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La Cooperativa San Lorenzo, con el apoyo de su centro educativo Putimó, celebró el Día del Folclore y de la Familia. Los alumnos se lucieron con diferentes presentaciones artísticas. Estamos celebrando el Día del Folclore, también el Día de la Familia, dos eventos que se unieron para homenajear a todas las familias que concurren al centro educativo Putimó. Como se puede ver, los alumnos están representando las danzas folclóricas de todo el mundo, no solamente del continente americano. También tenemos danzas folclóricas europeas y esta noche 47 grados se presentan y también algunos padres que traen un homenaje especial a las familias.